hola a todos cómo están espero que todos estén bien el día de hoy voy a hacer un postre muy muy rico y muy facilísimo y solamente con tres ingredientes y este es el camote primero que nada estoy ocupando aquí son cinco piezas de camote son alrededor de cuatro libras y pues lo primero que voy a hacer es lavar muy bien estos camotes quitarles la tierra que les pudo haber quedado y luego los voy a pelar con el pelapapas después de lavaditos vamos a pelarlos a cortarlos y los únicos ingredientes que vamos a ocupar va a ser los camotes, piloncillo y agua y eso va a ser todo pero no porque tenga pocos ingredientes o sea muy sencillo deja de ser delicioso ya van a ver que ricos quedan hasta que terminamos de lavarlos y pelarlos ya casi terminó de pelarlos hay personas que les gusta coserlos así con la cáscara en lo personal a mí no me gusta pero si usted así decide este ponerlos a coser con su cascarita y así pues puede hacerlo yo como le digo prefiero sin cáscara ya terminé este es el último ya están aquí peladitos todos ahora vamos a partirlos luego que ya los lavamos que ya los pelamos los vamos a partir por la mitad a lo largo y luego empiezas así así los vamos a ir partiendo todos los están partiendo de este tamaño para poder luego ponerlos en un platito y luego comérmelo como un postrecito ya que los tenemos partidos luego los vamos a poner en una sartén en una olla como usted le llame vamos a ir poniendo ahí ya terminé de partirlos ahora le voy a poner piloncillo este piloncillo me gusta mucho viene envuelto en hoja de maíz y trae dos piezas así como estas yo voy a usar esta pieza una y media una pieza y media las voy a ir a quebrar para ponérselas aquí encima lo más difícil de hacer de este postre es quebrar el piloncillo pero ya lo logré ya lo logré no sé cuánto pesa este este piloncillo pero le digo que viene envuelto en esa hoja de maíz y trae dos piezas yo le puse pieza y media ahí lo dejamos y luego por último le vamos a poner agua estas son tres tazas de agua tres tazas de agua ahora lo tapamos y lo llevamos a la estufa lo ponemos a fuego medio y lo vamos a dejar ahí por unos 35 o 40 minutos les quería mostrar cómo empezó a hervir y se está derritiendo el piloncillo ahí vean nada más eso y luego ya huele bien rico continúa la cocción van como 10 minutos apenas pasaron 35 minutos y ya le apague aquí a el camote mire está blandito lo voy a apachurrar este parque vea que ya está suavecito ahí ya está listo lo voy a servir el platito para probarlo con una cuchara voy a agarrar el piloncillo que quedó abajo y baño la pieza voy a esperar que se enfríe un poquito y para probarlo y ahora sí vamos a probar a ver qué tal no se lo pierda se lo recomiendo muchísimo después de la comida no le va a caer nada mal un postrecito así tan delicioso tan casero tan sencillo y tan económico hágalo disfrútenlo y nos vemos en la próxima